En el medio Lobo Guerra recuperado, buenas pelotas el Lobo Guerra en la mitad de la cancha. El Lobo. Lucha Rómulo Otero, partido para Guapo, para Bravos este. Hay tiro libre para Venezuela. Y la pataleta también del central, Cristian Ramos. Me ha encantado la manera como se han involucrado todos los jugadores de Venezuela. En la disputa de las pelotas, en las jugadas divididas, cuando hay que meter el cuerpo, la caja, allí. Como si hoy fuera el primer día de este premundial Rusia 2018. No tienes de otro en una cancha como esta. Y a mí me encanta cómo está el Monumental de Maturín. Una asistencia espectacular. Más adelante seguro nuestro director va a estar dando la toma. Ahí está, Mari, ya te complace. Otavito Marrero, sensacional toma esta. Uno de los recintos más hermosos y amplios, el más amplio de nuestro país. Ahí está, 35.920, es la oficial. Me parece que es un poco más. Tiene una capacidad para 51.796. Hay tiro libre en favor de Venezuela. Atención, está Me Gusta para Rómulo Otero. Me gusta, me gusta. Va Rómulo, va Rómulo. Va Rómulo, le pegó Rómulo. ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí. Rómulo, Rómulo. ¡Qué golazo se mandó Otero! Lo decíamos, esta es buena para Rómulo. Le pegó con el alma, con toda la violencia del mundo. Y no llegó Galese, le reventó las manos a Galese. Y Venezuela gana, sí, 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 con este golazo de Rómulo Otero 2 a 0. Y ya ustedes saben, ya ustedes saben, no lo llamen gol. ¡No, no, 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 no! ¡Llámenos pedazos de gol de Rómulo Otero! Pero decíamos en el arranque del partido, es de los mejores pateadores de Sudamérica y del continente. Es venezolano, es vino tinto, es Rómulo Otero, es figura en Brasil. La rompió en Chile, la rompe, la descu...